¿Qué pasa putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Resident Evil Project W en donde ya tenemos todas las skins en la tienda, esto es una auténtica locura, la pasta que me estoy dejando aquí queda con la hostia pero merece absolutamente la pena vale, vamos a empezar, no sé por dónde empezar sinceramente tenemos a Rebecca Chambers, la cual pues viene obviamente por defecto pero nos la han traído con esta skin de cowboy, bueno sin más o sea al final este personaje tiene muchísimas skins divertidas en la saga Resident Evil mira ahí con el like, di que sí, con dos huevardos pasamos luego con nuestra querida Ada Wong en donde no ha salido por mi parte al menos tan beneficiada ya que este abrigo era una de las skins que yo pensaba que no pondrían sino que iban a poner el traje abierto, aquel seductor traje emblemático de ella pero no ha sido así así jefe luego no podemos ir a la parte de los personajes más emblemáticos que ya teníamos dentro en donde tenemos ahora a Carlos Oliveira de personaje Oliveira, perdón, siempre lo llamo Oliveira personaje legendario, vale, skin legendaria de Leon el cual está súper bien hecho me parece una barbaridad, ¿cómo lo han logrado? una locura, mucha paja, mucho que comprar y mucha paja Carlos tremendísimo, o sea Chris para mi gusto está mucho peor hecho que Carlos Carlos está brutal y luego nos han puesto esta skin mamadísima de Leon que yo lo siento mucho pero me la compro ya porque me parece un puto galán, un dandy, una bestia, un tifón, un maquinote de putos locos ese Leon pasamos, vamos a pasar con, yo que sé, por coger ya una, ¿no? a Fenmin a Fenmin le han puesto la skin de Jill, ¿vale? el cosplay, como bien sabéis esto de los cosplays pues ahora va a ser muy famoso a partir de lo de Shinjeki no Kyojin ya que es una forma de vestir a tus personajes y que la gente se gaste la pasta en ellos Fenmin es main de muchísimos jugadores entonces pues un trajecillo para ella por si no quieres jugar con Jill pues juegas con Fenmin y disfrutas de la experiencia del cosplay, ¿no? de putos locos me parece buena idea y por parte de la, de lo masculino nos han puesto por ahí a Armin nos han puesto a Félix con el traje de este sería el de Chris, ¿no? si no recuerdo mal o sea, sería una especie de cosplay de Chris si no me confundo pero bueno, está bien pero me gusta más el de Fenmin, sinceramente ¿qué pasa Kevin? ¿cómo estás? no está mal pero yo no me lo compraría, vamos prefiero el de Lyon o sea, si me tengo que quedar con alguno pero sé que hay mucha gente que es main Félix por lo tanto, oye, que lo disfruten que para eso están nos vamos con Jill Valentine donde tiene su traje guapísimo de Stars aquel traje emblemático de la saga la boina que nos falte, una locura muy bonito pero tenemos también a Fenmin o sea, tenemos la alternativa por si no quieres comprarte el personaje o no te llama la atención te compras el de Fenmin y a tomar por culo y este pedazo de personaje que nos han metido Dios mío qué puta locura Sheba, es increíble o sea, cómo está tan bien hecha cómo está tan bien hecha, tío me parece brutal me parece brutal de verdad la he comprado de una por eso no sale como para comprarla, ¿vale? la he comprado de una me parece tremendo ahora jugaremos un poquito con ella mientras que vamos testeando cositas pero de puto 10 a este personaje, ¿vale? no lo he dudado ni un segundo según lo he visto vale creo que es todo por la parte de Survivor si no me dejó nada ahora por si acaso lo revisamos y por la parte de Asesino he de decir que Wesker no es que tenga un mal traje, ¿vale? le han puesto un trajecito que ya me lo he comprado este es el traje que tenemos para poder equiparle no está mal me parecía más sencillito, ¿no? como menos para Fernalia sin el abrigo y todo esto me ha llamado la atención hubiese preferido algo un poco más agresivo en plan más Resident Evil que diese un poquito de miedo pero bueno, no está mal o sea me ha gustado pero sinceramente lo que se lleva la palma de la victoria por parte de la colaboración viene siendo la puta Legión, tío qué pasada de colaboración Hank dentro de Dead by Daylight aquel personaje que pensábamos que no iba a haber nunca la gente lo creía de Survivor pero finalmente se lo han puesto a Legión una auténtica barbaridad no vuelvo a tocar a la puñetera Legión y mira que tiene skins que me encantan y yo disfruto muchísimo del aspecto kawaii pero Hank es untouchable es intocable este personaje o sea, una auténtica barbaridad gente y encima está súper bien detallado súper bien hecho una auténtica locura o sea, me parece que tanto esta como la de Leon como la de Carlos y la de Sheba de las mejores skins que han metido en este juego barra personajes, ¿no? al final el personaje ya sabéis que es una skin pero bueno, ahora probaremos también a ver si vemos algún audio diferente o cositas así pero una o sea, de putos locos, tío de putísimos locos yo no sé cuánto llevo gastado ya me he gastado creo que 50 euros en el DLC me falta todavía comprarlo el DLC entero pero es que no puedo parar gente, lo siento me encantan muchísimo estas skins son súper bonitas y ahora cuando ya tenga los personajes pues ya jugaremos con ellos la de Rebeca no me ha llamado mucho la atención prefiero llevarla a ella de Fault Ada tampoco me ha llamado la atención o sea, yo compraré lo que me guste entendedme también, ¿no? por eso es mi dinero coño, no me voy a comprar todo y de Resident Evil no tenía todas compradas como podéis contemplar de hecho la de Leon esta me la compré cuando estuvo lo del bug según salió la primera el primer DLC pero luego lo pusieron por conjunto completo entonces no, me hicieron el reembolso pero no no la compré de nuevo me compré a Chris porque me gustó mucho el grito por el meme el ahí cuando está en el gancho pero lo siento Leon Leon Galane brutal madre mía tío Carlos también es una barbaridad vamos a echar partiditas ahora estas son las skins ¿vale? las tenéis en la tienda ya está todo disponible si no sale reiniciada Steam para poder descargaros el parche que lo disfrutéis espero que os guste un besito muy fuerte nos vemos en las partidas en las partidas en las partidas en las partidas en las partidas